Que se haga justicia por la reprochable muerte de la docente María Angélica Polanco Miranda y que este tipo de casos catalogados como feminicidios en la ciudad no queden en la impunidad fue el objetivo del Consejo Extraordinario de Seguridad que presidió el mandatario de los barranqueños, Alfonso Elhash. Donde toda la institucionalidad, la policía, la fiscalía, todos los organismos de investigación, ministerio público, en un solo propósito, demos con los responsables del hecho que ha terminado con la vida de una mujer barranqueña, de María Angélica Polanco. El mandatario destaca el trabajo articulado entre las autoridades, quienes ya avanzan en las investigaciones preliminares que rodearon la muerte de esta mujer. Vamos a trabajar todo lo que sea necesario, con todas las capacidades institucionales y personales para que lleguemos a que se haga justicia, en este caso como hoy lo exigimos todos los barranqueños. Sé que con esta labor en conjunto, no solamente ella tendrá justicia, su familia tendrá justicia, sus allegados, sino que además de esto vamos a seguir activando todos los escenarios y protocolos que protegen a las mujeres, a los niños en Barranca Bermeja. Autoridades piden a la comunidad el respeto al manejo de la información que afecta el duelo por el que atraviesa la familia Polanco Miranda. Tenemos un trabajo decidido desde la Alcaldía Distrital y quiero agradecer nuevamente a las instituciones su compromiso que han tenido en la búsqueda, hoy en los desafortunados hechos que tienen que ver ya con la parte judicial, que hoy nos duele profundamente a cada uno de los barranqueños. El Consejo Extraordinario de Seguridad se cumplió en las instalaciones del Comando de Policía Magdalena Medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!